El entusiasmo se ha multiplicado y lo habrá reflejado dentro de un instante a través de sus voces. Este grupo empezó su ruta por el mes de septiembre como excusa para divertirse y disfrutar de un rato de convivencia, ya que se han convertido en grandes amigos. Bajo la dirección de José Antonio Amador, Andrés Rubio y José Luis Ortiz, y con música original de Javier García, Los Pasodobles, José Luis Ortiz y Andrés Rubio, en los cuplés, este grupo se afianza en el carnaval huelmense por sus estupendas voces y por su característico estilo. Recibamos con un fuerte aplauso a las chirigotas, señores, a este ritmo nos subimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Para que te explote tu jefe por trabajar como decario, con el sudor de tu frente para cobrar mil euros por sueldo, con un poquito de suerte para que acaben en los bolsillos de algún banquero con dos colmillos que te desangren como un vampiro. Y todo esto permitido por políticos corruptos que miran pa' su bolsillo, pero no pa' tu futuro, más no importa al empresario con su negocio oscuro y al joven le den por culo. En la derecha, como en la izquierda, los mismos perros. La misma mierda que solo piensan en el ciudadano cada cuatro años, pa' sentar su culo en un puto escaño, pa' que su avaricia se pueda saciar. Así que joven, siento que en España tu futuro es negro, ella le cojones y levanta el huevo, lo mismo que le quiero en tu abuelo. ¡Ale, María, trabajar! ¡Ale, María, trabajar! ¡Ale, María, trabajar! ¡Ale, María, trabajar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para comer. Gracias. Para comer. AQ-Domin wickedllen. Para comer cuando llegamos a la cima yo cocino las comidas que recuerdan a mi pueblo. es. kid Y sus tomenados. Si hacemos sopa no me faltan picadores Porque el pan duro lo cortamos en cucurrones Pero con ángeles a bichuelas yo lo hago Porque me produce gas A salir a tiendas tanto Con tomate y con pepino yo me hago En solo un rato Vigirrana por si hace más calor Y unos puñuelos con trozos de calabaza Pa' que en la gaza lo mojemos por un buen café bocón Y nos hacemos un títor y con limones Por lo bien que lo hemos hecho ¿Qué pensamos en fumar el auto a un pulito habanero? Por arriba de la cima jugaba con el pusilla Que no se enuro que estamos todos igual de alto Estoy alto En Lenujas Estoy alto En suegrito ladrones y peruancas Estoy alto, estoy alto, estoy alto ¡Gracias! ¿No han dicho que los van a pagar Paco? ¡Sí! ¡Sí, sí, a todos! ¡Paco, sí! De todas maneras, vamos a asegurarnos y vamos a conseguir dinero de alguna manera. ¿Ya su venció? Bueno, pues entonces vamos a conseguir algo, ¿eh? ¡Vamos a conseguir! Para conseguir la chile y otra dinerito pa' pagarnos este tipo, fuimos al pasapalabra. Y en mi cargar le pregunto con mucho más de cositas de carnavales pa' que el bote me llevara. Con pego mienta que inaugura carnavales, pregonero. Con pego mienta, amigo del pregonero, butanero. Y con la chile y otra persona guapelona que cantando hace gracia. ¡Esa es mi chile! ¡Vamos! Con la chile y otra persona muy inteligente, que están enfrente. Con mucha pista a la hora de votar. ¡Jurrado! Con la R una fiesta que mañana con tres resaca. La chile y otra amigo el macantará. ¡Rellenar! Conce, comienza la grima que el freno y la original que sólo hay buenas. ¡Pásate la hora! La carta del anunciador del carnaval de dos hermanas cartas llenas de tenencia. ¡Vamos! 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 subir, lo menos un año entero, si yo siento, voy a veranear, a buen fin hogar. A mi gente ya entró toda la risa, fue por dentro de ellos con melancia viva, y es que no miramos nosotros ni que quita, subir a la cima, lo menos tiene vida, 30 kilos que nos pesa la mochila, y a la cima siempre vamos para arriba, oye al chico que quiere que te diga, nosotros vamos a tomar una guita, mi seo, mientras subimos a la pantalla, mi seo, que nos referimos a que te lavan, mi seo, aunque no ponga esa cara, decidir con alborrán. ¡Vamos ya! ¡Que nos refería a la pantalla! ¡Vamos ya! ¡Cuántas veces tengo ganas! ¡Vamos ya! ¡Que pasarece semana en mi tienda de campaña! ¡Qué ilusión! ¡Vamos, vamos para la tienda! ¡Que hoy hemos comprado en la tienda! ¡Ten风! ¡Que pasarece semana en mis tres minutos! ¡Vamos! ¡Vamos para toda la tienda! ¡Vamos para toda la tienda! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡No le volvamos nadie! ¡Fiesta! ¡Esta había la voz! ¡Volvamos a quedar! ¡Costamos las excursiones de la! ¡Fiesta! ¡Las excursiones de la! ¡Fiesta! ¡Viene todo el chino! ¡Mierda! ¡Esto me pasa a mí! ¡Por comprar la chulí! ¡Porque no recojo el hielo en fiesta! ¡Fiesta! ¡Súbanos atrás! Tengo un saballón El cannavo que me mata de dolor Tengo un saballón Eganito violeta ¡Este saballón Que susurra por la noche con su voz Vaya el sabañón Que no para en su volvura Lleva conmigo un mes Y sin dejarme dormir dentro de la tienda Con su ronquido empatar no hay quien duerma Pasó la noche en vera He llegado a ti Cuando estoy subido por la montaña Quiero de repente que vienen los bretones Quiero también con toda esa cancha A ver el coño se bajan los cantones El frío va genial para almorrar Pero no tengo huevo de acachar El frío va genial para almorrar Pero no tengo huevo de acachar ¿Qué le estará pasando a Juan Miguel? Que hace mucho tiempo que no sabe Que le estará pasando a Juan Miguel Que hace mucho tiempo que no sabe La 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 Si lo hicimos, lo hicimos. Y volvimos todos juntos al campamento. Si lo hicimos, lo hicimos. Y celebramos todos juntos una fiesta. Si lo hicimos, lo hicimos. Y nos acordamos todos juntos en la fiesta. Si lo hicimos, lo hicimos. ¡No! Y volvimos, volvimos. He pasado mucho tiempo en la cima. Y ya llegó la hora de bajar. Recoger la mochila y la tienda. Que en nuestro bar sigue carnaval. Mi refugio se encuentra en la calle. Mi cubre verde sonreír. Mi campamento, los carnavales. Donde tú puedes sentir los acordes. Que suspira mi guitarra. Inventándose una cosa olvidada. No es lo tiempo se acaba. Para no hay avalancha que me impida volver aquí. A cantarte hoy. Fénix por febrero es todo lo que soy. Corre el peligro por subir la cima más mágica. Vale la pena si yo consigo llegar aquí. Para cantarte hoy. Fénix por febrero es todo lo que soy. Corre el peligro por subir la cima más mágica. Vale la pena si yo consigo llegar aquí. Para cantarte hoy. Fénix por febrero es todo lo que soy. Corre el peligro por subir la cima más mágica. Vale la pena si yo consigo llegar aquí. Por carnaval. Cablela. Gracias.